Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Están lavados? ¿Cómo se lavarán los platos? Mis manos se están ensuciando una y otra vez. ¿Por qué tienes que decir delante, de todos que me imagina? ¿Conoce todo el trabajo? Ella no puede quedarse sin lavando platos. ¿Tú me dices que quieres enviar yo como sirviente? Es el límite, mamá. ¿Qué debería hacer ahora? Está bien, no te sientas mal. Gobernarás esta casa después casamiento. Está bien. Lávalos, lávalos, date prisa. Tía, mamá y la otra tía. Te están llamando. Está bien, está bien. Volveré. Está bien. Bueno. Bien. Tía es. Preguntando sobre el té. Bien, entonces, hazlo. Ahora en tu nombre. No hay lugar para nosotros. Tú fuiste quien hizo el alimento. Solo te ayudé. Ahora haz té. Vendré y le pondré azúcar. Bueno, feroz. Creo que tienes un corazón pequeño. Está bien. Pasa algunas veces. Mirad. Esta vez me llevé el crédito. La próxima vez podrás tomar el crédito. Así ambos serán alabados. Sí. Tú, ¿quién dijiste? Trabajemos juntos. Si no quieres hacer té. Estos son algunos platos. Lavarlos. Mira, solo estoy preocupado por tu faíl. Débete justo después de cenar. Té. Yo haré. Tú, lava los platos. No. Usted no sabe. ¿Qué tipo de té le gusta? No confíes. Las elecciones de los hombres. No sigue igual. Sigue cambiando. No. No.